o la creación de un saludo a todos los que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito de este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando está no funciona o instagram no carga en android o no abre en android para ello te vaya a dar varias posibles soluciones así que te invito a ver todo el vídeo ya que cualquiera de ellas te puede ayudar a solucionar este problema pues la primera consejo que te voy a dar es que antes de hacer estos pasos es que comprobemos que nuestra conexión de wifi o nuestros datos móviles se encuentren correctamente es decir asegurarte de que estás conectado a tu red de internet bueno ya ha dicho esto la primera posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a menú vamos a ajustes dentro de usted vamos a buscar la parte que dice aplicaciones en aplicaciones vamos a buscar la aplicación de instagram por acá fuera por la letra y la vamos a seleccionar cuando hayamos seleccionado dicha opción vamos a darle donde dice almacenamiento en almacenamiento a mano dice borrar caché ok cuando hayamos borrado el caché intentamos para ver si abre la aplicación si nos llega a servir de esta manera la otra posible solución es que vayamos a permisos acá en permisos deben tenerlo tal y como lo estamos viendo en este momento esta configuración debe estar así ok en en esta parte así que tomen apunte la tercera posible solución es que reiniciemos el teléfono muchas veces la aplica el teléfono se encuentra un poco lento entonces yo les recomiendo reiniciar el teléfono y pueden ver que la aplicación les va a abrir sin ningún problema si en dado caso no te llega a servir de esta manera vamos a menú ajustes aplicaciones buscamos instagram por acá está seleccionamos y le vamos a dar almacenamiento cuando le demos almacenamiento vamos a borrar los datos le damos borrar datos recordemos que cuando le demos en borrar datos se va a perder la configuración que teníamos en la aplicación y los datos que por ejemplo los datos que introduces para iniciar sesión vas a tener que volverlo a hacer ya que éste se cierra la aplicación completamente pero esta solución es casi siempre efectiva si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues lo lamento va a tener que desinstalar la aplicación y volverla a instalar